Música Estamos en la provincia de Burgos, junto a Diego Iglesias López, técnico de campo especializado en cereal. Diego nos va a contar su experiencia con el catálogo de productos Ascensa. TriunfoMás es la solución perfecta para el agricultor. Hasta ahora hemos estado utilizando nuestro anterior producto, el pack cereal, que tenían ellos que mezclar las dos materias activas. Con TriunfoMax directamente es echar un solo producto y obtener los mismos o mejores resultados. Tú decides Ascensa porque eres imparable.